digamos que todo eso se sintetiza y se validará únicamente contra que en el recobro aparezca el número de la prescripción. La siguiente ruta es la ruta excepcional que aplica para los servicios sociosanitarios, entonces aquí a diferencia de la ruta anterior interviene la Junta de Profesionales de Salud, entonces al igual que en la anterior el médico prescribe, justifica por qué para la condición del paciente se requiere ese determinado servicio, en el aplicativo se marcará, digamos que no se trata de una prescripción, sino que necesariamente por ser ese servicio tiene que ir a la Junta, la Junta funciona y de manera específica atendiendo los protocolos que tenga la Junta en el prestador, pues emitirá un concepto que puede ser positivo o no, si el concepto es positivo, pues sigue la cadena que ya está dibujada en la ruta respecto al direccionamiento y respecto a la prestación y a la facturación y demás. Y la tercera ruta es la ruta asociada al fallo de tutela, entonces aquí debemos observar que hay dos escenarios, si hay una tutela previa, pues necesariamente digamos que eso ya debe aparecer en el aplicativo de tal forma que la prescripción se haga sin ningún inconveniente, pero imaginándonos que ya estando en vigencia la resolución 1328 del mecanismo, este mecanismo que estamos explicando, llega un fallo de tutela, ese fallo de tutela pues le llega a la EPS, la EPS es la que debe garantizar lo que ordena el juez, entonces será un médico de la EPS quien tendrá también el acceso al aplicativo, quien registrará lo que en el fallo de tutela se está ordenando, de tal manera que con ese registro se puedan adelantar las etapas del direccionamiento, de la prestación y posteriormente la facturación. Elementos comunes a esas rutas está el tema de la prescripción, como ya les indicaba, el primer aspecto es quién realiza la prescripción, necesariamente es el médico, el profesional de la salud y para el efecto tiene que estar inscrito en el registro de talento humano en salud. ¿Dónde lo prescribe? Ya les decía que lo va a hacer en un aplicativo que el ministerio dispone, ese aplicativo con unas características específicas, unas reglas, unas validaciones, unas tablas. ¿Cómo se ingresa ese aplicativo? Entonces, el ingresar al aplicativo está mediado, como en todo sistema de información, por una clave, por un usuario y una clave, es una clave que un usuario que será personal e intransferible, aquí ha generado, digamos, bastante inquietud, si el médico que trabaja en varias instituciones debe tener por cada institución un usuario, no, por cada, el médico solamente tendrá un usuario y ese usuario, con ese usuario, digamos, podrá adelantar las prescripciones en las diferentes instituciones, pero la institución tendrá la responsabilidad de activarlo, digamos que esto en efecto, un poco ya en la operación, como lo hemos previsto, es que, primer tema, el médico se valida que está en retus, validado que está en retus, se obtiene el usuario, con ese usuario se le entrega a los prestadores, para que los prestadores que han sido previamente habilitados por los aseguradores, activen los médicos, esa activación no se puede entender en ningún momento, como la posibilidad de la restricción de los prestadores, para que decir, usted médico sí prescribió, no puedo, y usted médico no, porque digamos que aquí estamos hablando de autonomía médica, en principio todos los médicos, pues podrían, deben tener la clave, deben tener el usuario, simplemente se trata de una cadena, como de tener claro que son los prestadores los que van a asumir la responsabilidad de activar a sus respectivos médicos, y ese rol es muy importante para evitar, por ejemplo, que algunos médicos que no tengan relación laboral con los prestadores, pues mantengan un usuario y puedan tener la posibilidad de prescribir a nombre de una institución, sin que esa institución, pues tenga el vínculo respectivo. Y finalmente, ¿qué se entrega a la prescripción? Se entrega el número que les indicaba y la evidencia, la impresión de lo que ha sido prescrito. Los requisitos a considerar en la prescripción. Estos requisitos estaban en vigencia de la resolución 53.95 en cabeza del Comité Técnico-Científico. Hoy necesariamente, dentro del aplicativo, son esas reglas que el médico va a tener que observar y validar. ¿Cuáles son? Pues el primero, digamos, el requisito primario es que el servicio de tecnología se trate de un no POS, es decir, que no está financiado con cargo de la UPC. El segundo tema es que el uso, ejecución o realización del servicio haya sido autorizado por la autoridad competente. El tercero es que necesariamente se hayan agotado, descartado las posibilidades técnicas y científicas de las tecnologías que están incluidas en el POS, y por lo tanto se deba acudir al no POS. Cuarto, que la decisión de prescribir ese servicio de tecnología sea coherente con la evidencia científica, y finalmente que haya una justificación médica. Todas estas reglas, insisto, están recogidas dentro del aplicativo de tal forma que el médico, haciendo el ejercicio consciente y deliberado, pues los marque y en la medida en que se marque el mismo aplicativo lo va guiando, lo va enrutando. Hay tres temas que son muy sensibles en los diferentes escenarios, nos los han planteado. El primer tema es que los medicamentos deben tener autorización del INVIMA y que deben prescribirse de acuerdo con lo previsto en el decreto 2200 del 2005. Entonces, frente a eso, las preguntas reiteradas es, ¿y qué pasa con los medicamentos cuyo uso no está autorizado por el INVIMA? Entonces, ahí en ese punto era que les mencionaba que el ministerio está trabajando de manera específica para definir para un conjunto de medicamentos cuál sería el trámite adelantado. El segundo aspecto es que los procedimientos deben prescribirse utilizando la codificación única de procedimientos CUPS. Y ahí también ha sido reiterado, muchos de los procedimientos, es lo que argumentan algunos prestadores médicos, muchos de los procedimientos no post, no están codificados. Entonces, al respecto, el ministerio ya ha publicado un proyecto de resolución en donde se define cuál es ese procedimiento para efectos de hacer rápidamente la actualización dentro de la CUPS con las sociedades científicas, con la comunidad médica, de tal forma que esa regla se cumpla. La regla se debe cumplir en la medida que los procedimientos deben estar en la CUPS. Si la CUPS es la que está desactualizada, pues digamos que debemos orientar y canalizar los esfuerzos para que esté actualizada y de esa forma, como lo decía la vice, pues tendremos mejores controles respecto a este trámite. Y finalmente, un tercer requisito que es clave y que muchos médicos cuando han visto el aplicativo dicen que es una de las ventajas más importantes, es que en desarrollo del principio de integralidad, pues debemos entender que los insumos que resultan necesarios e insustituibles para la realización del procedimiento se entienden incluidos dentro del procedimiento, de tal forma que cuando el médico esté prescribiendo un procedimiento se debe entender que todos esos insumos están dentro de esa autorización del procedimiento y no debe entrarse a detallar cada uno de los insumos de manera independiente, de manera discriminada. El aplicativo no está pensado para que el médico ponga el detalle de esos insumos, salvo los casos específicos, digamos que la misma resolución del POS lo indique. Entonces, eso va a ayudar mucho en términos del trámite y del manejo del tiempo para la consulta médica, además que el mismo aplicativo va a permitir tener la traza de tal forma que esas entregas periódicas o esas prestaciones sucesivas, pues no necesariamente deben convertirse en que las prestaciones sucesivas, si son 10, 15, pues cada una va a acompañarse con una consulta médica, sino que ya en el mismo aplicativo, pues autorizada la prestación, ya el tema de la dispensación o el tema de la entrega, pues digamos que es un aspecto independiente. Respecto al tema de las juntas médicas, que como vimos interviene en la segunda ruta, la resolución plantea unas características generales, uno es su conformación, que debe estar integrada por tres profesionales de la salud, de los cuales uno debe ser par del médico que prescribió, el segundo es el tema de qué se va a ocupar, aquí lo decimos con precisión, se ocupará de esos servicios sociales y en algunos casos estamos mirando de qué medicamentos, como ya lo había anunciado, el tema de con qué tiempos va a operar, la resolución prevé que cinco días siguientes a la prescripción debe emitir la respuesta correspondiente y finalmente la idea es que esas decisiones de la Junta también se incorporen dentro del aplicativo de tal manera que cuando la Junta emita su concepto, pues la EPS pueda acceder, conoce el concepto y si el concepto es positivo, continúe con lo que corresponde en términos de la prestación del servicio. Hay también inquietudes reiteradas respecto a si cada vez que se presenta un caso similar se tiene que someter a la Junta o si la Junta, digamos, podría a la luz de sus protocolos, de sus documentos, empezar como a generar cierta doctrina en función de esa actuar. Esa es la idea, digamos, si ustedes revisan con detalle la resolución, allí está previsto, es que esa Junta empiece, digamos, a generar una dinámica tal que la misma Junta emita su regulación y contra esa regulación, contra esos protocolos, pues empiece a hacer las respectivas deliberaciones. La idea es que no entendamos que la Junta está sustituyendo el CTC, como hay quienes no lo han interpretado. No, aquí simplemente se eliminó el CTC y la responsabilidad se le está asignando a la Junta. No, claramente las diferencias son bien importantes. El CTC antes se ocupaba de todo el no post, aquí la Junta solamente se va a ocupar de los servicios que he mencionado. Antes el CTC operaba en las EPS, aquí va a operar en los prestadores la Junta y no, como está previsto en la resolución, no es obligatorio que todos los prestadores lo tengan. Lo ideal es que los prestadores que prescriban el no post, pues tengan la Junta para que concluya su trámite, pero la resolución no lo prevé como algo obligatorio. Si en un prestador no existe, pues será la EPS la que direccione, cuando uno de sus médicos prescriba un no post, direccione a qué prestador, con qué Junta se debe ocupar del caso. En el CTC había participación de los usuarios, de personal administrativo. La Junta necesariamente tiene que estar integrado, es por profesionales de la salud, porque se trata de dar, es un concepto técnico, de par, digamos, para par la discusión con el médico que ha prescrito. Entonces, esos son, digamos, diferencias claves que hacen que la Junta no sea equiparable a lo que venía haciendo el CTC. Respecto al tema de la garantía del suministro, pues, digamos un poco reiterar que la EPS es la que va a consultar el aplicativo. Al consultar el aplicativo, queremos con ello representar que la EPS no va a tener ninguna posibilidad de intervenir en la autorización, perdón, en la prescripción que ha hecho el médico. Es responsabilidad del médico la decisión que ha tomado. La EPS toma esa decisión y debe darle el trámite correspondiente. Hay algunas EPS que han alertado que eso significaría la pérdida de algunos controles que venían haciendo, por ejemplo, respecto a las duplicidades y demás. Ese tipo de mecanismos, la misma resolución los prevé, que para efectos de garantizar la sostenibilidad y los controles, pues, las EPS los podrán continuar haciendo, sobre todo, para efectos de evitar la duplicidad o algunas contradicciones que puedan haber en las prescripciones cuando se hacen por más de un especialista. Pero aquí el mensaje importante es, la EPS consulta el aplicativo, consulta las prescripciones y a partir de esa consulta tiene que adelantar el trámite correspondiente para que al usuario se le brinde el servicio. Debe considerar estos elementos que la resolución prevé para efectos de informarle al usuario la fecha, la dirección del prestador y el nombre del prestador que se va a encargar del suministro. Pues esto en la práctica funciona en que muchas veces el médico que prescribe está ubicado en el mismo prestador que se encarga del suministro. Pero aquí para efectos explicativos lo separamos para que el mensaje quedase claro. Y finalmente los tiempos de la entrega. Entonces, en los tiempos de la entrega la resolución prevé cuatro escenarios. Un escenario que es el ambulatorio que hemos llamado normal, en donde se debe hacer la evidencia de la entrega hasta cinco días. El ambulatorio priorizado, de qué depende lo normal o lo priorizado, pues depende de la condición del paciente y eso solamente lo podrá indicar el médico. No podrá, digamos, otro actor decir, no, aquí esto no se requiere con urgencia, es el médico el que lo tiene que hacer. Entonces, en esos temas del ambulatorio priorizado, pues la resolución prevé que sea un día. En los casos de urgencia, de hospitalización, en los casos de víctimas de la violencia o en los casos y de urgencia, pues básicamente, como la norma nos ha indicado, pues debe entregarse de manera inmediata. La resolución prevé que hasta un máximo de 24 horas, pero eso no se puede, digamos, entender que la resolución le está ampliando la posibilidad, pues si es de urgencia, lo lógico es que se le entregue de forma inmediata porque lo que está en riesgo es la vida del paciente y sobre ello, digamos, queremos trabajar. Y finalmente...